Hola, ¿qué tal amantes del cine? Mi nombre es Matías Venegas y esto es Cinefilo Americano. Hoy tenemos como invitado especial a Rodrigo Vila, director, guionista, productor y bostero a muerte. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Matías? Gracias por la presentación, sobre todo por lo último. Y sí, había que decirlo, cuando es muy fuerte hay que decirlo. Al igual que tu carrera cinematográfica en este 2020, que también venís bastante fuerte, y hay que decirlo, porque en marzo de este 2020, un año muy particular en el que no se estrenan muchas películas, has estrenado una película en la que formaste parte como guionista, que es el documental sobre la historia de nuestro queridísimo Juan Manuel Fangio, que fue estrenado en Netflix, está disponible para aquellos que cuenten con este servicio, de paso aclaramos. Y ahora estás a punto de estrenar una nueva película documental, en este caso con vos como director, como uno de los directores, estamos hablando de la película de esta famosa banda de rock nacional, que es La Berisso. Sí, bueno, gracias Matías por la presentación. Y bueno, justo coincidieron las fechas, obviamente, como todo el mundo en cuarentena, no estamos filmando ahora nada, estamos ahí esperando que termine esta situación. Pero sí, en el de Fangio, a principio de año, en marzo, estrenamos en Netflix una película que tuvo muy buena recepción del público, muy buenas críticas, de hecho estuvo top ten toda la primera semana en Netflix, que para un documental es algo fuerte. Y sobre todo, retratar la figura de Fangio, que es una figura que es increíble, pero al mismo tiempo es lejana para los jóvenes de hoy. Todos conocen el nombre, pero los jóvenes quizás no conocen mucho sus progresas. Y bueno, elegimos una forma de contarlo, que era mucho más cercana quizás al siglo XXI, con toda la parte tecnológica y sus logros. Y funcionó muy bien. Y el miércoles pasado, como bien decías, estrenamos en The E-Spin, una serie de cuatro capítulos, que es un derivado de la película, pero con más material. O sea, hay material extra que no está en el documental de Netflix, que se puede ver en la serie, que intentamos retratar lo que fue la campaña en Fórmula 1 de Fangio, quíntuple campeón del mundo, y aparte con récords que ha hecho él, que todavía hoy no ha sido superado. Y en cuanto a La Berisso, sí, tuvimos mucho tiempo trabajando con ellos en un documental, que lo terminamos este año justamente, y bueno, justo se dio ahora que lo estrenamos en cuarentena. Creo que todos los fans de La Berisso se van a sentir muy complacidos en cuanto a que hay un acceso a la banda muy íntimo y contando un poco sus triunfos y también sus sufrimientos. Creo que la gente lo va a recibir muy bien, espero. Aclaramos que, si bien ya lo comenté, entre estas dos producciones, el documental de Fangio y el documental de La Berisso, en el documental de Fangio Rodrigo participó solo como guionista y productor, que no es poca cosa, y ahora en el documental de La Berisso va a participar como director, uno de los directores, ¿no? Sí, sí, sí. El documental de Fangio, el director fue Francisco Macri, que hizo un trabajo estupendo, que es su ópera prima, y bueno, para hacer su primer documental, sinceramente, tuvo una repercusión enorme. Después en el documental de La Berisso lo hicimos junto a Cristian de Alessandro, que es un amigo y gran realizador, que hicimos un trabajo conjunto muy lindo durante mucho tiempo. Y bueno, sí, la semana pasada hicimos el anuncio de un nuevo proyecto, que es la serie de Mercedes Sosa, ¿no? Que es un anuncio que hicimos junto a su familia, que ya hemos trabajado en el pasado, y es un proyecto que estamos ya preparando para filmar el año que viene, si Dios quiere. Bueno, en tu carrera ya has hecho algo referido a Mercedes Sosa a nivel documental. En este caso, ¿de esta serie va a ser también de forma documental o ficción? La serie es 100% ficción, es una de Mercedes Sosa, y hicimos en el año, estrenamos en el año 2009, el documental Cantora, que fue todo el trabajo que ella hizo en su último disco doble de duetos, donde están las famosas imágenes que está grabando con Gustavo Fuseratti, con Spinetta, con Charlie, con Leo Gieco, ese fue un hermoso trabajo. Y que ella todavía, cuando lo terminamos, ella estaba viva, lo pudo ver y disfrutar. Y luego que ella falleció junto a Fabián, su hijo, que también lamentablemente Fabián falleció inesperadamente el año pasado, joven, hicimos La Voz de Latinoamérica, que fue un documental biográfico, que creo que es uno de los trabajos más lindos que me tocó hacer y de mayor responsabilidad. Y fue un documental que recorrió el mundo en muchos festivales y en televisión en muchos países distintos. Fue algo muy gratificante. Y bueno, ahora que pasaron varios años junto a los nietos de Mercedes, los hijos de Fabián, Araceli y Agustín, encaramos este proyecto de hacer una serie 100% de ficción acerca de la vida de Mercedes Sosa, que es una vida de película. Es una frase cliché, pero la vida de ella es de película y creo que merece ese retrato. Esto todavía no tiene fecha definida de lanzamiento, imagino, ¿no? No, ahora hicimos un anuncio junto a la familia de que habíamos acordado empezar a hacer el proyecto y lo estamos haciendo junto a ellos, Araceli y Agustín, y junto a la Fundación Mercedes Sosa. Y ahora estamos en etapa de guiones, estamos armando los guiones, estamos armando el proyecto, estamos pensando en el casting. Así que este es un momento lindo de armado. Y bueno, ahora en cuarentena es un buen momento para aprovechar el tiempo en este tipo de trabajo un poco más intelectual. Y la buena idea es filmarlo en el primer semestre del año que viene si todo continúa mejorando, ¿no? Así que seguramente el primer semestre estaríamos filmando la serie. Bueno, ojalá que pronto puedan sacar adelante este proyecto hasta terminarlo. Pero lo que sí tiene fecha de estreno definida, que ya está terminado y todo, es el documental de El Averizo que hablábamos al principio. ¿Cuándo y dónde se va a poder ver esta película? Mira, el estreno va a ser el día 26 en el Movistar Arena online, que ahí después la dirección creo que es movistarar.com. Ahí va a ser el estreno y después seguramente va a estar distribuyéndose en alguna plataforma. ¿Qué le dirías a la gente para invitarla a que vea la película? Por un lado, aquellos que son fanáticos de la banda, que no son pocos. Y por el otro, aquellos que no conocen por ahí la historia de la banda. Quizás conocen la banda, pero no la siguen mucho y no saben mucho de qué se trata. Sí, es una buena pregunta. El documental está armado de una forma que, aunque no sea fan de El Averizo, aunque no conozca las canciones, que de hecho El Averizo tiene muchos fans, tiene muchos seguidores, pero para el que no, creo que lo va a disfrutar mucho, porque no es solamente un documental para fanáticos, sino también es un poco conocer a las personas y las historias de vida. Ellos tienen una historia de superación personal muy fuerte, sobre todo Rolo, el cantante, tuvo pérdidas personales muy grandes que lo llevaron a cambiar su forma de escribir y su forma de pensar las canciones, y eso terminó siendo después el éxito de la banda. Algo malo trajo algo bueno, igual como él dice, él cambiaría todo el éxito por tener a sus hermanas de vuelta. Y creo que es una banda que se hizo muy de abajo y que la historia es muy linda porque cualquier joven músico o artista se va a sentir identificado. Esa cosa de estar años y años luchando y que quizás el éxito no aparece y de repente, después de 15 años que estás haciendo algo, que decís, bueno, ya está, voy a quedar así y aparece el éxito de la banda de repente y en un momento difícil. Creo que eso es algo que va a atrapar a todo el mundo. Es un documental más retratando lo humano y obviamente está al lado musical, pero no es un documental musical, no es solamente eso. Entonces creo que está pensado y hecho para todo el público. Bien, a lo largo de tu carrera como realizador audiovisual has participado de varias producciones documentales relacionadas con el mundo del deporte, de la música y en menor medida también has hecho ficción. ¿Con cuál de estos estilos te sentís más cómodo si es que hay uno? Sí, bueno, ficción, sí, bueno, ficción ya hemos hecho cuatro largometrajes, así que documentales es cierto, hice más, yo creo que depende del momento, ¿no? Documentales es un género que me gusta mucho abordar y diverso, ¿no? Trabajamos mucho también en retratos de personalidades muy importantes como Mercedes, como Piazzolla, como fue la película de Boca, pero la ficción también me atrae mucho. Tuve la posibilidad de hacer un largometraje hace dos años, que conté con el privilegio de que actúe Harvey Keitel y Hayden Christensen, el actor conocido más por Star Wars, ¿no? Una película de género y realmente lo disfruté mucho y, bueno, ya estoy preparando otro largometraje que espero el año que viene podamos hacer y la serie de Mercedes Sosa. Entonces, creo que uno, la diversidad siempre es positiva en todo y creo que depende, hay un tiempo para hacer documentales y otro tiempo para hacer ficción, depende también de los proyectos, ¿no? Que te atraigan. Creo que más es el proyecto que el género en sí. Y, por ejemplo, la miniserie de Mercedes es algo que no solo es atractivo a nivel cinematográfico, sino que también me parece que es el tipo de historias que es necesario que queden plasmadas para que las nuevas generaciones puedan conocerla, ¿no? Y saber quién era y qué hizo. Entonces, ahí, por ese lado, me atrae mucho hacer ese tipo de ficción. Así que, bueno, contestando a tu pregunta en concreto, depende el proyecto ambos. Perfecto, quedó clarísimo. Ahora bien, con respecto a tus proyectos, si bien ya me mencionaste varios que tenés pensado realizar, algunos un poco más adelantados que otros, pero bueno, ¿tenés algún otro por ahí en el tintero o no? ¿Estás simplemente centrado en todos esos que ya me nombraste? Mirá, sí, bueno, estábamos preparando una película, una comedia que la va a dirigir Fernán Mirás, que va a ser su segunda película, y un proyecto muy lindo, una comedia muy divertida, entre romántica y con algo de humor negro, que estábamos pensando firmarla justamente ahora en agosto, a principio de año, pero bueno, cuando empezó en marzo todo esto, quedó pospuesta. Así que quizás, si Dios quiere, para fin de año lleguemos a filmarla, que es una película, que es una remake de una película española que tuvo diez nominaciones a los perros Goya años atrás, llamada Bypass, y un guión que adaptamos junto a Fernán y Beatriz Carvajales, y que, bueno, que Fernán va a dirigir, que es la parte de segundo actor, es un gran director, y creo que está en esta peli y va a mostrar todo su potencial. Bueno, Rodrigo, esas han sido todas las preguntas, ahora no sé si querés agregar algo más, te voy a dejar un pequeño espacio, si querés saludar a alguien, agradecer, compartir tus redes sociales, dar un mensaje, lo que vos quieras. No, como uno más que está sufriendo esta cuarentena y esta pandemia, bueno, mucha gente está pasando un momento difícil, en el plano nuestro, en el plano artístico, que está también en nuestra parada, intentar seguir creando, generando ideas, proyectos, y que esto en algún momento va a terminar, y siempre está bueno tener ideas y proyectos para el futuro, es un momento difícil para el cine, para los actores, así que tener un poco más de aguante, y bueno, intentar aprovechar este tiempo que tenemos que estar en nuestras casas, para poder crear y generar contenido para el futuro. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por haber aceptado esta comunicación, por estas últimas palabras, que la verdad que nos afectan a todos, porque bueno, es una situación en la que todos estamos pasando por lo mismo, quiero también felicitarte por el estreno de esta película, y también desearte mucha suerte y éxitos con la realización de tus próximos proyectos. Mi gracias, Matías, mi gracias por todo, y lo mismo para vos, lo que necesites a disposición, y bueno, siempre es bueno que haya una buena difusión de los productos nuestros, así que gracias a vos. Te mando un abrazo muy grande, y te dejo que te despidas de la gente. Saludos a todos, muchas gracias.